Rafita, espero que estén muy bien gente y venimos con un vídeo en el que vamos a hablar sobre las diferencias que hay entre los tipos de dinos. Es decir, vamos a ver todas las distinciones que existen entre los dinos normales, los dinos X, los dinos R, los dinos aberrantes y los dinos Tex. Primero que todo debemos saber que los tipo R y tipo X tendrán patrones de colores totalmente distintos a los que tendría un dinosaurio normal. Luego de ellos, tanto los dinos tipo R como tipo X tendrán un aumento del 5% en el daño, pero tendrán un 3% menos en la salud. Esto con respecto a los dinos de tipo normal. De manera salvaje no existe ningún tipo de diferencia en los dinos normales y en los dinos R. Para ser tameados, estos necesitarán exactamente la misma cantidad de materiales. Mientras que con dinosaurios tipo X esto cambia, pues tienen una reducción en el daño de un 60%. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, te pongo un ejemplo. Si para un Rex normal necesitábamos 50 flechas para dejarlo inconsciente, para un Rex X vamos a necesitar 80, o sea un 60% más. Esto no solo hará que sea más complicado tamear a un dino tipo X, sino que también será más complicado matar a uno de estos. Porque aparte de la reducción del 60%, de manera salvaje infligirá un 250% más de daño. Ya que es más difícil acabar con uno de estos, cuando lo matemos ganaremos 2.5 más de experiencia de la que ganaríamos matando a un dino normal. En un servidor oficial ya sabrán que el máximo nivel que puede alcanzar un dino sería el 450, esto cuando se trata de tipo normal. Pero hablando de dinosaurios tipo R y tipo X, estos serán capaces de llegar hasta nivel 500. Claro, esto hablando si juegas en un servidor oficial. ¿Qué diferencias existen entre una criatura normal y una criatura tipo aberrante? Bueno, aparte de que parecen estar tuneadas durante la noche, las criaturas aberrantes tendrán un 4% menos de salud, pero tendrán un 6% más de daño en comparación con su contraparte normal. Aparte, algunos aberrantes son inmunes a la radiación. Dinos normales versus dinos tech. En realidad, entre estos dos no existe ningún tipo de diferencia en sus estadísticas. La única diferencia aquí es que el dino tipo tech es capaz de aparecer con un nivel 20% mayor al nivel máximo configurado en un servidor. Ejemplo, si los dinos normales pueden respawnear máximo nivel 150, un dino tipo tech será capaz de respawnear nivel 180. Y pues ya sabemos que un dino que tenga mayor nivel, normalmente tendrá mejores estadísticas. Los dinos tech respawnean en las mismas zonas en donde respawnean sus contrapartes normales. La única desventaja aquí es que estos tienen tan solo un 5% de posibilidades de respawnear. Y pues eso sería todo muchachos y muchachas. Muchas gracias por ver este video y nos veremos en un próximo. Bendiciones. Chao.